Hola, buenas tardes a todos amigos viajeros. Mi nombre es Marta Gil, soy guía de Europa Mundo y hoy me gustaría recomendaros una lectura estupenda. A mí me ha gustado mucho. Se titula La cinta roja, escrita por Carmen Posadas. Ella es una escritora de origen uruguayo, famosa, muy conocida en la celebrity en España, pero sobre todo yo destacaría, no su fama por otros temas, sino la capacidad de escribir de una manera cercana y acompañándonos, en este caso, a lo largo de una parte de la historia de Francia que merece nuestra atención y creo que es muy interesante. Me refiero al siglo XVIII, a la caída de la monarquía de los XVI, la llegada de la Revolución, después la llegada de Napoleón y todo esto lo hace de una manera muy amena gracias a que se ha basado en la vida real de una mujer que se llamó Teresa Cabarrús, una mujer de origen español, hija de un importante banquero aquí en España en ese siglo XVIII. En realidad su padre fue el responsable de la creación de uno de los primeros bancos y esta mujer emigró a Francia, bien relacionada, y como digo, vivió todas estas partes de la historia, desde la monarquía, la llegada de la Revolución, el terremoto que eso supuso en Francia, y me refiero no solamente a los hechos históricos, sino cómo se vivían desde la calle, anécdotas, historias, las relaciones como eran allí entre los franceses, su manera de vestir, el cambio de mentalidad que esto supuso, y como digo, es un acompañamiento yo creo interesantísimo, porque ella, entre otras cosas, llegó a ser amiga personal de Josefina, llegó a conocer a Napoleón, tuvo un amante revolucionario, el libro además se sitúa no solamente en París, sino también en Bordeaux, ciudades que nosotros visitamos en nuestros circuitos, y como digo, es una lectura muy agradable, una lectura fácil, no necesita de excesiva concentración, y es una de esas lecturas en las que uno aprende, o va recordando cosas, de una manera muy, muy fácil. Espero que os guste la cinta roja de Carmen Posadas. Hasta pronto, queridos viajeros.